Mateo 7 verso 24 amados hermanos Leamos en el nombre que sobre todo nombre En el nombre poderoso de Cristo Jesús De la siguiente manera y dice Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos Y dieron con ímpetu contra aquella casa Y cayó y fue grande su ruina Padre celestial estamos delante de tu divina presencia Señor te damos gracias porque una vez más Permites Cristo Jesús que nos reunamos en tu santuario Padre donde tú te mueves Donde tú te manifiestas de una manera poderosa Cristo Jesús hemos sentido tu poder Hemos sentido tu presencia en el transcurso de las alabanzas Señor y es testimonio de que tú estás en este lugar Cristo Jesús es testimonio que tú te estás moviendo entre nosotros Para orar y manifestar tu poder de una manera magnífica Cristo Jesús nos preparamos para recibir este consejo Señor Señor que tú antemano ya lo tenías preparado Señor Jesús Yo solamente vengo reconociendo que yo soy el instrumento El mensajero que tú usas para transmitir ese pensamiento Ese mensaje que tú tienes para tu pueblo Señor Jesús Yo vengo reconociendo que eres tú el que vas a hablar Eres tú el que vas a edificarnos en esta preciosa y maravillosa tarde Señor De antemano queremos abrir nuestro corazón, nuestra mente Para recibir aquella semilla Señor que tú vas a estar enviando por medio de tu palabra A la vida de cada uno de nosotros También Cristo Jesús tomamos estos minutos Padre Para entregarte esta necesidad Señor que se nos ha entregado Padre Por la nieta de nuestro hermano Manuel Señor Que ha sido Señor secuestrada Padre Santo desde el día de ayer Padre Sabemos Padre que esta situación no es una situación fácil Señor de comprender De entender Señor Jesús pero sabemos Padre que el Dios quien servimos nosotros Que tú eres el Dios todopoderoso Padre que tiene planes propósitos para la vida de cada uno de nosotros Padre Nuestro clamor y nuestra súplica Señor es que rogamos con fe Señor Creyendo en ti que tú puedes hacer algo por la nieta de nuestro hermano Manuel Señor Tenemos fe y creemos que tú puedes extender tu brazo fuerte Señor Y glorificarte de una manera hermosa y de una manera especial Señor Te pido que confortes a la familia Señor que envíes fortaleza Ánimo Señor para poder Señor Jesús soportar estos días Señor De desierto que han de pasar al enfrentar esta necesidad Pero que tu nombre Señor sea grandemente glorificado De una manera poderosa y de una manera especial Te lo pedimos en tu nombre que sobre todo nombre En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Puede tomar su asiento amado hermano Y recibamos el pensamiento que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta tarde Y quisiera que en estos próximos minutos analicemos este pensamiento que le he puesto por título El propósito de las tormentas y los valles El propósito de las tormentas y los valles Y quisiera que en estos minutos analicemos y miremos Algunos de los propósitos que hay detrás de las tormentas y detrás de los valles Que son las tormentas, que son los valles Las tormentas y los valles son aquellos momentos de proceso Aquellos momentos de luchas y de prueba que sin duda cada uno de nosotros Nosotros enfrentamos como humanos en este planeta tierra Todos aquí un día tenemos que atravesar por el valle Todos en algún momento de nuestro, de nuestro caminar en este planeta tierra Un día tendremos que enfrentar la tormenta Un día tenemos que pasar por el valle Pasar por el desierto Pero algo muy hermoso y muy especial es que La palabra del Señor dice en Romanos 8, 28 Que los que aman a Dios Todas las cosas nos ayudan para bien Los que aman la voluntad de Dios Los que aman el propósito de Dios Todas las cosas amados hermanos Nos ayudan para bien Nos ayudan para edificación Para, para aprendizaje en este planeta tierra Porque algo que usted y yo debemos entender y comprender Y esto lo he venido compartiendo en las últimas semanas Es que el Dios que usted y yo servimos Es un Dios que obra con propósitos Es un Dios que obra con plan, con un objetivo y con metas El Señor nunca va a hacer algo y dejarlo a medias El Señor nunca va a hacer algo y dejarlo imperfecto Porque todo lo que hace Dios en la vida de nosotros Es con un propósito, es con un plan, es con una meta Amado hermano, porque el Dios que usted y yo tenemos Él es un Dios perfecto, Él es un Dios hermoso Él es un Dios que quiere hacer algo hermoso en nuestras vidas Algo especial en nuestras vidas Pero aquí es donde entra esto que quiero compartir hoy en esta tarde Dios quiere obrar en nosotros Dios quiere trabajar en nosotros Dios quiere cumplir propósitos en nosotros Pero a veces para que el Señor pueda cumplir Obrar y trabajar en nosotros Nos tiene que enviar al valle Nos tiene que enviar al desierto Nos tiene que llevar a la tormenta Nos tiene que llevar a la tempestad Porque es muchas veces amado hermano Donde el Señor trabaja en nosotros es en el desierto Muchas de las veces donde el Señor nos moldea Nos pule y trabaja en medio de nosotros Es en el valle, es en la tormenta Es en el desierto amado hermano Bendito sea el nombre del Señor Y muchas de las veces no nos gusta amado hermano No lo queremos comprender No lo queremos aceptar Que es en el valle donde el Señor trabaja en nosotros Muchas de las veces decimos El Señor me envió al valle Porque Él no me ama El Señor me envió al valle Porque me quiere ver sufrir No amado hermano Si el Señor te envió al valle Si el Señor te envió al desierto Es porque Él tiene un propósito para ti Es porque Él tiene un plan para ti Y es ahí en el valle Es ahí en el desierto Donde vas a ver la gloria de Dios Alguien ayúdeme a glorificar a Dios El Señor nunca nos va a enviar al desierto Para dejarnos morir en el desierto No amado hermano Nuestro Dios no es así Nuestro Dios nos envía al desierto Si pero en medio del desierto Nos muestra y nos enseña Que Él es el oasis en medio del desierto Que Él es aquel que refresca nuestra alma Él es aquel que nos satisface En medio de aquel desierto El Señor no nos envía a la tempestad No nos envía a enfrentar la tormenta Con el objetivo de que uno se hunda Que uno se ahogue en medio de aquella tempestad No amado hermano Si el Señor te ha enviado a la tempestad Si el Señor te han caminado Por una tormenta Es para enseñarte Que Él es aquel que te da la paz En medio de la tormenta Él es aquel que calma la tempestad Cuando el hombre no la puede calmar Cuando los recursos de este mundo No pueden hacer nada Es Dios el que calma la tempestad Con tan solo una palabra Él lo hace amado hermano Porque nuestro Dios Es un Dios de poder De autoridad Que todo lo que Él dice Se hace alabado Sea el nombre del Señor Los cielos, los vientos Obedecen a la voz A la palabra de Cristo Jesús El propósito de Dios Es trabajar en nosotros Cumplir promesas en nosotros Comprendamos eso El Señor quiere bendecirnos Quiere trabajar en nosotros Quiere molernos Pero es por medio de los valles Es por medio de los desiertos Es por medio de las tempestades Que Él lo hace Y es necesario como pueblo de Dios Tratar de comprender aquello Tratar de entender aquello Porque muchas de las veces Cuando entramos al desierto Entramos al valle Entramos a la tempestad Cuando no entendemos El plan del Señor No entendemos el propósito del Señor Es ahí donde nos entra la duda Es ahí donde nos entra el cansancio El desánimo Es ahí donde nos entra el rendimiento Porque a veces logramos a pensar Que es Dios queriéndonos hacer un daño Pero no amado hermano Salgamos de este lugar Con la comprensión y el entendimiento Que si Dios nos lleva por el valle Es para bendecirnos Y obrar de una manera especial En aquel valle Algo muy hermoso Y muy especial Que también debemos comprender Es que también el Señor Nunca Nos va a enviar O nos va a hacer enfrentar Algún desierto Algún valle muy enorme Muy tremendo Que no podamos resistir Aunque humanamente Lo sentimos Que no lo podemos resistir Y muchos podemos testificar De eso Pero en realidad Dios nunca Nos va a dar una carga Una lucha Una prueba muy enorme Que no podamos resistir Si el Señor Si el Señor nos está enviando Aquel valle Aquel desierto Es porque Él sabe Es porque Él sabe Lo más profundo De nuestro corazón Que si lo podemos soportar Que si lo podemos resistir Aunque batallando un poquito Aunque quizás Quejándonos un poquito Si lo podemos hacer Si podemos salir Hacia adelante Amado hermano El Señor Nunca Nunca Nos va a dar Una tempestad Una lucha Una prueba Tan tan enorme Que no podamos resistir Pero humanamente Si lo vamos a sentir Que es una tempestad enorme Humanamente Si lo vamos a sentir Que es un desierto Muy seco Muy árido Que estamos enfrentando Y este cuerpo Va a sentir aquel impacto Va a sentir el impacto De aquella lucha Y de aquella prueba Pero acordémonos Como dice la palabra Del Señor Amado hermano Que cuando nos sentimos débil Ahí en medio De esa debilidad Dios perfecciona Y obra su poder En medio de nosotros Cuando sentimos Que ya no podemos más Cuando sentimos Que ya no aguantamos Que ya no soportamos Es cuando viene Dios Y el obra En aquella debilidad Él manifiesta Su poder Él trabaja Y cumple su propósito En nuestra vida Y en nuestra situación Entonces amado hermano La lucha y la prueba El valle El desierto Las tempestades Uno de los propósitos Es que Dios Usa la tempestad El valle Para trabajar Para trabajar En nosotros Para moldear Nuestro carácter Para quitar Algo que Que no está bueno Algo que no le agrada A él Nos envía Al valle Para quitarnos Aquello que muchas De las veces Tenemos ahí En el corazón Y Dios Lo trata De quitar A las buenas Nos dice Acércate a mi presencia Para que yo Trabaje Para que yo Te quite Aquello Y muchas De las veces No lo queremos Hacer Entonces Dios Nos envía Al valle Nos envía La tempestad Y ahí El Señor Es donde Trabaja En nosotros Ahí es donde El Señor Nos pule Y él Quita todo Aquello Que no está Bueno Y nos purifica Así como el oro Para que el oro Pueda ser purificado Y pueda tener Un valor Muy bueno Tiene que ser Pasado Por el fuego Y así es Con nosotros Amado hermano Es el propósito De los valles De las tormentas Que el Señor Trabaje En nosotros Cumpla Un propósito En nosotros Pero aquí Es donde Quiero centrarme En esta parábola Que hemos leído Porque Se puede Muy fácilmente Entender Que las luchas Y las pruebas Los valles Y las tempestades Es un proceso Que Dios usa Para trabajar En nosotros Pero el Señor Me mostraba Dos puntos En la semana Un poquito Más amplio De Cómo es Que el Señor Usa Las tormentas Y los valles Para trabajar En nosotros Y quisiera Que leamos Una vez más Aquí Mateo 7 Verso 24 Y aquí Nos vamos A centrar Ya más Directamente Porque Algo que el Señor Me mostraba De una manera Especial Es que el Señor Usa Las tormentas Y los valles Y los valles Con el propósito De enseñarnos De revelarnos Cómo está Nuestro fundamento Espiritual Las luchas Y los valles Las tormentas Y las tempestades Es una estrategia Que muchas de las veces Dios usa Para que Aquello nos pueda Enseñar Cómo Está Nuestro Fundamento Espiritual Y aquí Ya vamos A entrar A este punto Mire Cómo dice El verso 24 Cualquiera Pues Que me Oye Estas Palabras Y las Hace Le compararé A un Hombre Prudente Dice Que edificó Su casa Sobre la Roca Descendió La lluvia Y vinieron Los ríos Y soplaron Vientos Y golpearon Contra aquella Casa Y no cayó Porque estaba Fundada Sobre Que La roca Pero cualquiera Que me oye Estas palabras Y no las Hace La compararé A un Hombre Insensato Que edificó Su casa Sobre la Arena Descendió Lluvia Y vinieron Ríos Y soplaron Vientos Y dieron Con ímpetu Contra Aquella Casa Y cayó Y fue Grande Su ruina Uno de los Propósitos De los Valles Y de las Tormentas Es que Los valles Y las Tormentas Nos muestran Como está Nuestro Fundamento Espiritual Aquí miramos Que el Señor Por medio De esta Historia Por medio De esta Parábola Amén Él hace Una Comparación Y miramos Que primeramente Él cita A una Persona Un edificador Sabio Prudente Que el edifica Su casa Sobre la Roca Vienen Los ríos Las tempestades Las lluvias Y la casa Se mantuvo Como Firme Amén Y también Miramos Que hace Una Comparación A un Hombre Insensato A un Hombre Que no Fue Sabio Que edificó Sobre La arena Y le Vinieron También Los ríos Le Vinieron Las Tempestades Los Vientos Con Ímpetu Y fue Grande Su Ruina Y donde El Señor Me Hablaba Al corazón Durante La Semana Es que Aquí Miramos Algo Interesante Es que Las lluvias Los ríos Las tempestades Los vientos Le llegaron Tanto a la casa Bien Fundamentada Y también Le llegó A la casa Que no estaba Muy bien Fundamentada O sea Que Aquella Tempestad Aquella lluvia Aquellos vientos No solamente Llegaron A la casa Mal fundada Sino que También le llegó A la casa Que estaba Bien fundada Y eso Es algo Muy cierto En este Planeta Tierra La tormenta Nos llega A todos Es cierto Es una Realidad Las lluvias Los vientos Nos va a llegar A todos Pero la Diferencia Va a estar En el Fundamento De cada Persona Ven Si estamos Fundados En la roca Que significa Cristo Jesús Que va a ser El resultado Firmeza Amén El Señor Ahí nos va A mantener Firmes Sólidos Pero si Nuestro Fundamento Es la arena Lo terrenal El Fundamento Nuestro Fundamento Está en las Cosas De este Mundo Entonces Tristemente Va a haber Consecuencias Va a haber Fracaso Pero el Punto Que quiero Llegar Aquí Es que Al entender Que la Tormenta Llega A las Dos Casas El Señor Me 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 Hablaba Y me Enseñaba Que el Señor No envía La tormenta O no permite Que la Tormenta Llegue Con el Propósito Para que Cause Destrucción Porque el Señor Nunca va a permitir Que se nos Llega Una tormenta Que nos Va a causar Destrucción Porque el Único Que destruye Es el Enemigo Porque la Palabra El Señor Dice en Juan 10 10 Que el Ladrón Viene a Matar Hurtar Y destruir Sino Que como El Señor Me mostraba Esto Es que El Señor Permite Que lleguen Las tempestades Las lluvias Y los Vientos Con el Propósito Que el Edificador Mire Y analice Como está Su fundamento Cuando llega La tormenta La lluvia Los vientos Las tempestades Las luchas Y las pruebas Es ahí Donde el Edificador Va a mirar Si su Casa está Firme O si su Casa está Aguada Si mi Vida Espiritual Está Firme O si mi Vida Espiritual No está Bien Fundamentada O sea Que muchas De las Veces Es por Medio De las Luchas De las Pruebas Que uno Analiza Y mira Como está Su fundamento Espiritual Estoy bien Plantado En Cristo O estoy Tibio Estoy Aguadito Algo Que dijo Un pastor Muy conocido Y muy Cierto Es que La pandemia No vino A enfriar A nadie No Señor La pandemia Solamente Reveló El verdadero Estado Espiritual De una Persona La pandemia No fue La que Enfrío A los A los Cristianos A los Creyentes No Señor La pandemia Simplemente Reveló El verdadero Fundamento Del Creyente Si el Creyente Estaba Bien Fundado La pandemia Mostró Que en las Luchas Y en las Pruebas La iglesia Sigue Hacia Adelante Pero también Mostró La pandemia Que había Muchos hermanos Que tristemente No estaban Bien Fundamentados No estaban Bien Anclados Su fundamento Era un Fundamento Aguado Un Fundamento Suave Y es por eso Que muchos Se rindieron Muchos Ya no quisieron Regresar Muchos Ya no quisieron Buscar la Presencia Del Señor ¿Por qué? Porque su Fundamento No estaba Sólido Amado Hermano Las luchas Y las pruebas Nos ayudan Analizar A mirar Ampliamente Cómo está Nuestro Fundamento Porque es fácil Decir Gloria a Dios Es fácil Cantar Es fácil Decir Señor Yo te Amo Pero cómo Está tu Fundamento Porque cuando Te venga La lucha Cuando te Venga La prueba Es el Fundamento Que va A determinar Cómo Está realmente Tu vida Espiritual Alguien Me está Comprendiendo En esta Tarde Es en la Tormenta Y en el Valle Donde uno Analiza Cómo Cómo Delante Del Señor Estoy Bien Fundamentado Podré Resistir Esto O me Estoy Frustrando Me Estoy Dando Por Vencido Ya no Quiero Creer En el Señor Dicen Muchos Ya no Creo En las Promesas Del Señor Será Que el Señor Está Conmigo Será Que el Señor Todavía Puede Obrar O es Que tu Fundamento No Está Firme Amado Hermano Te Falta Afirmarte Una Vez Más En la Roca Que es Cristo Jesús Entonces El Señor Permite La Tormenta La Lluvia Las Tempestades Él Permite Aquella Sacudida Para que Analicemos Cómo Estamos Delante Del Señor Para que Analicemos Nuestro Fundamento Porque Cuando Uno Cree En Las Promesas Del Señor Cuando Uno Cree En El Poder De Dios Cuando Uno Cree En La Voluntad De Dios Y Vive En Oración Vive En Ayuno Su Fundamento Es Sólido Su Fundamento Está En La Roca Y Las Lluvias Te Van A Sacudir Las Lluvias Te Van A Hacer De Lado En Lado Pero Te Mantendrás Firme Te Mantendrás Amado Hermano Sostenido Porque Tienes Un Fundamento Verdadero En Cristo Jesús Pero Si Vimos Un Cristianismo Falso Si Vivimos Un Cristianismo Donde Batallamos Para Orar Batallamos Para Congregarnos Batallamos Para Buscar Al Señor Amado Hermano Cuando Te Lleguen La Lucha Y La Prueba Ahí Vas A Mirar Que Tu Fundamento Está Aguado Que Tu Fundamento Está Débil Y Es Ahí Por Medio De Aquella Lluvia Por Medio De Aquella Tormenta Que El Señor Te Está Alertando Hijo Hija Afirma Tu Fundamento Vuelve A Firmar Y A Construir Sobre La Roca Porque Tu Fin Podrá Ser Destrucción Podrás Fracasar Si Estaba Entendiendo Amado Hermano Si Me Estaba Entendiendo Entonces El Señor Permite La Tempestad Las Lluvias Aquellos Fuertes Vientos Aquellas Pruebas Nos Permite Que Aquello Nos Sacuda Para Que Analicemos Reconozcamos Como Estamos Verdaderamente Delante Del Señor Estamos Bien Fundamentados O Nuestro Fundamento Se Ha Puesto Débil Se Ha Puesto Aguado Y Muchas Personas Amado Hermano Lo Repito Muchas Personas Lo Toman En Contra De Dios Porque Tristemente A Muchas Personas Cuando Los Evangelizaron Y Les Dijeron Cuando Llegas A La Iglesia Ya No Van A Haber Pruebas Ya No Van Haber Problemas Ya No Van Haber Luchas Todo Va Estar Bonito Así Muchos Evangelizan Los Problemas No Se Acaban Amado Hermano La Única Diferencia Ahora Es Que Ahora Tenemos A Un Dios Libertador Y Poderoso Con Nosotros Que Nos Ayuda A Seguir Hacia Adelante Pero Muchos Lo Toman En Contra De Dios Dios Me Envió Esta Tormenta Porque Me Quiere Ver Sufrir Dios Me Envió Aquella Lluvia Aquel Problema Aquella Situación Situación Porque Ya No Me Am Se Ha Olvidado De Mi Dios Me Envió Aquella Situación Porque Dios Me Quiere Ver Sufrir Me Quiere Ver Tirado No Amado Hermano Es Dios Usando Aquella Situación Para Hablarte Y Para Decirte Vuelve A Fundar Tu Casa Sobre La Roca Vuelve A Firmar Tu Fundamento Tal Tal Vez Muchos Pueden Testificar De Esto Que Cuando Dios Te Llamó Cuando Dios Te Rescató Unos Unas Personas Estaban Bien Emproblemadas Unas Personas Estaban Hasta El Suelo Tirados Y Dios Usó Aquello Para Llamarte Dios Usó Aquella Tormenta Para Hablarte Y Decirte Tu Fundamento No Está Bien Te Hace Falta Algo Te Hace Falta La Presencia De Dios Te Hace Falta Un Salvador En Tu Vida A veces Dios Permite Las Tormentas Los Valles Cuando El Señor Quiere Llamar A Un Ser Humano Cuando El Señor Quiere Llamar A Un Joven Quiere Llamar A Una Familia A veces El Señor Permite Que Aquel Hogar Se Ha Sacudido Para Que Aquel Hogar Pueda Recapacitar Y Entender Que Necesitan A Cristo En Aquel Hogar Si Amado Hermano Porque Cuando Las Cosas Están Bien Cuando Las Cosas Están Perfectas El Ser Humano No Quiere Saber Del Señor Cierto No Cierto Cuando Todo Está Bien Cuando El Ser Humano Tiene Economía Cuando El Ser Humano Tiene Salud Cuando El Ser Humano Tiene Todos Los Beneficios Que Necesita Ni De Dios Se Acuerda Cierto No Es Cierto No Quiere Saber De Las Cosas Del Señor No Quiere Saber De Los Planes Del Señor Entonces Dice El Señor Voy A Sacudir Un Poco Aquella Persona Para Ver Si Así Capta Analizar Que Le Hace Falta Algo Le Corazón Le Hace Falta Algo En Aquel Hogar Así Trabaja Dios Amado Hermano Dios Permite Que Las Tempestades Sacudan Nos Sacudan Para Que Captemos Entender Y Reconozcamos Como Estamos Como Estás Te Hace Falta Cristo Una Vez Más En Tu Corazón Será Que Por Eso Tu Casa Fracasó Será Que Por Esto Te Sucedió Aquello Porque Te Faltó Un Fundamento Verdadero Es Dios Hablándonos Por Medio De Aquellas Lluvias Tempestades Sacudiendonos Para Que Analicemos Y Comprendamos Como Está Nuestro Fundamento Entonces Primer Punto El Propósito De Las Tormentas Y Los Valles Es Que El Señor Usa Las Tormentas Y Los Valles Para Sacudirnos Para Que Analizcamos Para Que Miremos Como Estamos Verdaderamente Delante De Dios Te Hace Falta Un Fundamento Más Sólido O Ya Tu Fundamento Está Sólido Porque Repito Cuando El Ser Humano Cree Que Todo Está Bien Y Se Empieza A Olvidar De Dios Ya No Quiere Saber Nada De Dios Cuando Piensa Que Ya Todo Está Perfecto Se Le Olvida De Las Cosas Del Señor Y Tal Vez Triste Tristemente Eso Pueda Suceder En La Iglesia También Miramos Que Dios Nos Está Prosperando Nos Está Bendiciendo Ya No Queremos Orar Ya No Queremos Venir A La Casa Del Señor Entonces El Señor Nos Sacó De Un Poquito Nos Sacó De Un Poquito Acuérdate Dónde Debe Estar Tu Fundamento Acuérdate Dónde Tienes Que Estar Anclado Entonces Si Entendió Este Punto Amado Hermano El Señor Usa Aquellos Valles Tormentas Para Que Analizcamos Cómo Está Nuestro Fundamento Miremos Otro Punto Más Ahí En Deuteronomio 8 Verso 1 En Adelante Y Acuérdese El Tema Estamos Mirando Los Propósitos Los Propósitos De Los Valles De Las Tormentas Cómo Es Que Dios Muchas De Las Veces Obra Su Propósito Por Medio De Aquellas Tormentas De Aquellos Valles De Otronomio 8 Verso 1 Al 4 Y Miremos Cómo Dice Aquí La Palabra Del Señor Cuidaráis De Poner Por Obra Todo Mandamiento Que Yo Os Ordeno Hoy Para Que Viváis Y Seáis Multiplicados Y Entréis Y Poseéis La Tierra Que El Señor Prometió Con Juramento A Vuestros Padres Y Te Acordarás De Todo El Camino Por Donde Te He Traído El Señor Tu Dios Estos 40 Años En El Desierto Para Afligirte Para Probarte Para Saber Lo Que Había En Tu Corazón Si Habéis De Guardar O No Sus Mandamientos Y Te Afligió Y Te Hizo Tener Hambre Y Te Sustentó Con Maná Comida Que No Conocías Tú Ni Tus Padres La Habían Conocido Para Hacerte Saber Que No Solo De Pan Vivir Al Hombre Más De Todo Lo Que Sale De La Boca Del Señor Vivir Al Hombre El Verso Cuatro Dice Tu Vestido Nunca Se Envejeció Sobre Ti Ni El Pie Se Te Ha Hinchado En Estos 40 Años Otro Propósito De Las Tormentas De Los Valles De Los Desiertos De Las Pruebas De Las Luchas Es Que Por Medio De Los Desiertos Por Medio De Aquellos Valles Y Circunstancias Es Ahí Donde Verdaderamente Entendemos Y Reconocemos La Gloria Y El Poder De Dios Muchas Veces El Señor Nos Lleva Por El Desierto Nos Lleva A Enfrentar Una Tempestad Para Enseñarnos Su Poder Para Enseñarnos Su Gloria Para Enseñarnos Que El Dios Que Está Con Nosotros No Es Un Dios Que Se Quedó Crucificado No Es Un Dios Que Se Quedó En La Tumba No Señor Es Un Dios Que Resucitó Y Obra Con Poder Obra De Una Manera Especial En Medio De Su Pueblo En Medio De Todo Aquel Que Le Abre El Corazón De Una Manera Hermosa Y Especial Dios Nos Lleva Por Medio Del Valle Dios Nos Lleva La Tormenta Para Enseñarnos Su Poder Amado Hermano Para Enseñarnos Su Gloria Su Majestad De Una Manera Hermosa Cuantos Aquí Pueden Testificar Conmigo Que En Medio Del Desierto Árido Y Seco He Visto La Gloria De Dios En Medio De La Tormenta Yo He Visto La Gloria De Dios En Medio De Aquel Proceso Yo He Visto La Gloria De Dios Porque Es Uno De Los Propósitos Amado Hermano Que Dios Nos Lleva Por Allí Para Que Reconozcamos Su Poder Su Gloria Su Majestad Porque Muchas De Las Veces Dejamos Que La Incredulidad Se Apodere De Nosotros Dejamos Que La Duda Se Apodere De Nosotros No Queremos Creer En Las Promesas De Dios No Queremos Creer En El Poder De Dios Pensamos Que El Dios Que Tenemos No Obra Como Dice La Palabra Del Señor Y El Señor Muchas De De Dice No Quieres Captar Entender No Quieres Creer Déjate Llevo Por El Desierto Para Que Mires Mi Poder Para Que Entiendas Mi Gloria Para Que Mires Cómo Es Que Yo Trabajo En Ti Y En Medio De Todos Aquellos Que Me Todo Todo Capítulo Tenía Si O No Un Propósito Dios Para Israel Verdad Que Si Tenía Un Propósito Para Israel Tenía Una Promesa Para Israel Llevarlos A la Tierra Prometida Pero Verdad Que Para Que El Señor Cumpliera Aquel Propósito No Lo Hizo De Un Día Al Otro Los Tuvo Que Llevar Al Desierto Por 40 Años Para Cumplir Aquel Propósito Y Aquella Promesa Pero Algo Hermoso Y Especial Es Que En Aquellos 40 Años De Desierto Aquellos 40 Años Quizás De Lucha De Prueba Un Desierto Porque Oiga Muy Bien Amado Hermano Que Difícil Sería Estar 40 Años En Un Desierto A veces Se viene La calor Aquí A Los Ángeles Y Muchos No Aguantamos Ni Un Día De Calor Sentimos Que Nos Estamos Derritiendo Sentimos Que Necesitamos Agua Fría Con Mucho Hielo Y Eso Que Solo Sube A 100 Grados Y Un Día O Dos Días Imagínense 40 Años En Un Desierto Solo Dando Vueltas En Aquel Desierto 40 Años Pasando Por Esa Circunstancia De Lucha De Prueba De Enfrentar Desiertos Que No Que No Enfrentaría El Pueblo En El Desierto Sequedad Sequedad Animales Serpientes Peligros Verdad Que Si Pero En Estos 40 Años Podemos Mirar Claramente Que En Esos 40 Años De Desierto De Lucha De Prueba Israel Vio La Gloria De Dios Israel Vio El Poder De Dios De Una Manera Poderosa Y De Una Manera Especial Cuanto Más Nosotros Amado Hermano Que También Somos Hijos De Dios Que También Somos Hijas De Dios Amado Hermano Tal Vez Tú Estás Pasando Por Desierto Pero Hoy El Señor Te Quiere Recalcar Que En Medio De Aquel Desierto Vas A Ver La Gloria De Dios Vas A Ver El Poder De Dios Porque No Te He Dicho Que Si Crees Verás La Gloria De Dios Alguien Ayúdame A Darle Palmas Gloria Honra Al Dios Victorioso Y Poderoso Dios Nos Lleva Al Valle Al Desierto Para Enseñarnos Su Poder Para Enseñarnos Cómo Trabaja Cómo Obra Cómo Actúa Cómo Es Que Israel Vio La Gloria De Dios En Medio Del Desierto Cómo Es Vio La Gloria De Dios En El Desierto En Aquellos 40 Años Mire Cómo Es Que Israel Vio La Gloria De Dios Para Que Esto Sirva Como Testimonio Para Cada Uno De Nosotros Porque El Dios Que Estaba Con Israel Amado Hermanos Es Nuestro Mismo Dios Es El Mismo Dios Que Está Con Nosotros Dios No Cambia Amado Hermano Él Es El Mismo De Ayer De Dada Hasta La Eternidad Entonces Miremos Como Testimonio Cómo Es Que Israel Vio La Gloria De Dios En El Desierto De Autonomios 26 8 Dice Que Ellos Miraron Cómo Dios Sacó Lo Sacó A Ellos De Egipto Con Brazo Fuerte Oiga Qué Interesante Está Esto Israel Vio La Gloria De Dios En Aquellos 40 Años Vieron La Gloria De Dios Cuando Miraron Y Testificaron Cómo El Señor Lo Sacó De La Esclavitud Con Brazo Fuerte Con Brazo Poderosa Con Brazo De Poder Amado Hermano Imagínese Qué Interesante Está Esto En Medio De Aquella Esclavitud Quién Iba A Ayudar A Israel A Todos Aquellos Esclavos Será Que Un Hombre Moisés Lo Podía Haber Hecho Solo No Amado Hermano Fue El Poder De Dios Fue La Gloria De Dios Que Sacó A Israel De Aquel Lugar Para Cumplir Su Propósito En Ellos Muchas De Las Veces Amado Hermano El Señor Nos Lleva Al Desierto Y Nos Hace Enfrentar Cosas Que Tal Vez Humanamente Se Miran Imposibles Tal Vez Usted Ha Pasado Una Situación Que Usted Dice Para Esto No Hay Solución Esto Se Mira Imposible Para Esto No Hay Remedio No Amado Hermano Si Dios Te Llevó Por Ahí Para Enfrentar Aquello En El Desierto Es Porque Él Te Quiere Enseñar Que Él Te Puede Sacar Con Su Brazo Fuerte Que Él Te Puede Sacar Amado Hermano Con Su Brazo De Victoria Y Llevarte A La Bendición Y Llevarte A La Victoria La Palabra Que Israel También Miró Como El Señor Con Su Poder Abrió El Mar Rojo Y El Pueblo De Israel Mientras Estaba Siendo Perseguido Por Faraón Y Sus Soldados El Pueblo De Israel Testifica El Poder De Dios Y Camina Y Entra Y Pasa Por Aquel Mar Amado Hermano Ese Era El Poder De Dios Era La Obra De Dios Con Israel Y También Así Es El Señor Con Nosotros Amado Hermano Cuando Miramos Que No Hay Respuesta Cuando Miramos Que Todas Las Puertas Se Nos Ha Cerrado El Señor Abre El Mar El Señor Quiebra Obstáculos El Señor Abre Caminos Eso Es Lo Que Hace Dios En Medio De Nuestro Desierto Dice Dice La Palabra Del Señor En Éxodo 13 22 Que Dios Iba Delante De Israel De Día Como Nube Y De Noche Como Columna De Fuego Y Me Llama La Atención Porque Dice Y Dios Nunca Se Apartó De Ellos Oiga Que Interesante En Medio De Aquel Desierto Estaban En El Desierto Verdad Pasando Aquel Proceso Pero Sin Embargo Ahí Estaba Dios Con Ellos De Día Como Columna De Nube Y De Noche Como Columna De Fuego Y Él Nunca Se Apartaba De Ellos Cuanto Más Nosotros Amados Hermanos En Aquel Valle Que Estamos Enfrentando Dios Nos Lleva Al Valle Para Enseñarnos Que El Hombre Te Puede Fallar Madre Y Padre Te Podrá Abandonar Amado Hermano Tu Mejor Amigo Te Podrá Abandonar El Doctor Te Podrá Dar Por Desahuciado Pero Hay Alguien Que Nunca Deja Tu Lugar Amado Hermano Hay Alguien Que Nunca Deja Tu Lado Y Su Nombre Es Jesús De Nazaret Aunque Todos Te Abandonen Aunque Todos Te Dejen El Señor Estará Contigo En Medio De Aquel Proceso En Medio De Aquel Valle Habrá Alguien Que Me Esté Comprendiendo En Esta Tarde Dios Nos Lleva Al Desierto Para Enseñarnos Que En Medio Del Desierto Ahí Él Está Con Nosotros Que Ahí Él Va Estar Ahí Él Va Cuidar De Nosotros Ahí Él Va Estar De Nuestro Lado Y Nunca Nos Dejará Por Eso Testificaba El Salmista Joven Fui Y Ahora De Viejo Estoy Envejecido Pero Desamparado Ni Su Descendencia Que Mendigue Pan Eso Es Lo Que Hace El Señor Él No Te Desampara En Medio De Tu Desierto Él No Te Deja Abandonado Él No Te Deja Tirado Él Está Contigo En Medio De Tu Dolor Él Está Contigo En Medio De Tu Circunstancia Para Consolarte Amado Hermano Para Fortalecerte De Una Manera Especial Ese Es Es Gloria De Dios En Medio Del Desierto Enseñarnos Que Él Está Con Nosotros Que Te Podrá Abandonar Todo Que Todo Mundo Te Podrá Dar La Espalda Que Feo Se Siente Verdad Que Feo Se Siente Que Hasta La Persona Menos Esperada Te Sin Quererte Ayudar Dios No Es Así Él Es Nuestro Amigo Fiel Él Es El Amigo Verdadero Que Siempre Estará De Nuestro Lado Mire Cómo Dice Aquí De Autonomio 8 Verso 3 Y Te Afligió Y Te Hizo Tener Hambre Y Te Sustentó Con Maná Comida Que No Conocías Tú Ni Tus Padres La Habían Conocido Para Hacerte Saber Que No Solo De Pan Vivirá El Hombre Más De Todo Lo Que Sale De La Boca Del Señor Vivirá El Hombre Aquí Quisiera Que Analicemos Algo Entonces Porque Aquí La Palabra Del Señor Nos Confirma Algo Fue El Señor Mismo Que Estaba Probando Israel Fue El Señor Mismo Que Estaba Permitiendo Que Israel Estuviera En El Desierto Cierto O No Cierto Verdad Que Si Era Parte Del Plan Del Señor Del Propósito Del Señor Dice Dice Te Afligió Te Hizo Tener Hambre Te Sustentó Con Maná Comida Que No Conocías Tú Ni Tus Padres La Habían Conocido Para Hacerte Saber Que No Solo De Pan Vivirá El Hombre Más De Todo Lo Que Sale De La Boca Del Señor Vivirá El Hombre O sea Que Aquí El Señor Nos Confirma Que Estaba Probando Israel Hasta Cierta Los Probaba Pero Él Mismo Se Glorificaba No Simplemente Los Probaba Y Los Dejaba Por Desabandonados No Los Dejaba Para Sufrir Sino Que El Señor Siempre Enviaba Maná Del Cielo El Señor Siempre Los Sustentaba El Señor Nunca Los Dejaba Morir De Sed En Medio Del Desierto El Ahí Sacaba Agua Para Que Ellos Tomaran Amado Hermano O sea Aunque Aunque El Señor Estaba Permitiendo Aquella Aflicción Aquella Prueba Aunque El Señor Lo Estaba Permitiendo Él También Mismo En Medio De Esas Circunstancias Estaba Glorificando Les Estaba Enseñando Que Él Era El Que Lo Sostenía A Ellos Y Eso Mismo Nos Enseña El Señor A veces Uno Se Preguntará Amado Hermano Por Que Será Que Estoy Perdiendo Economía Por ¿Por qué Será Que Todas Las Puertas Para Los Empleos Se Me Han Cerrado Yo He Estado En Esa Situación Donde Todas Las Puertas De De Empleos Se Te Cierran Señor ¿Por qué Será Que Estás Permitiendo Escasez Señor ¿Por qué Serás Que Estás Permitiendo Señor Que Me Falta Esto Que Me Falte Lo Otro Que Me Falte Salud Pero Ahora Comprendo Es Porque Es El Señor Queriendo Nos Enseñar Que Él Es Nuestro Sustentador Que Nuestro Sustento Proviene De Él Que Nuestro Socorro Proviene De Él Amado Hermano Así Como Él Sustentaba Israel Así Él Te Sustenta A Ti Y Me Sustenta A A Mí Porque Él Es Un Dios Sustentador Que En Medio Del Valle Y En El Desierto Te Muestra Cómo Él Te Sostiene Cómo Él No Te Desampara Cómo Él Te Cuida Cómo Aún No Teniéndolo Todo No Te Hace Falta Nada ¿Verdad Que Sí Uno No Lo Tiene Todo Pero Cuando Uno Tiene El Señor Aunque No Lo Tiene Uno Todo No Le Hace Falta Tampoco Nada Ese Ese Es Señor Que Está Con Nosotros Ese Es Nuestro Rey Amado Hermano Sigue Diciendo El Verso Cuatro Tu Vestido Nunca Se Envejeció Sobre Ti Ni El Pie Se Te Ha Hinchado En Estos Cuarenta Años Mire Como El Señor Cuidaba De Ellos Como Guardaba De Ellos En Medio Del Desierto En Medio De Aquel Proceso Nunca Se Les Hinchó El Pie En Cuarenta Años Wow Que Interesante Verdad A veces He Ido Yo A Las Montañas Ahí A Hacer Hiking Y Llevo Zapato De Los Buenos Y A veces No Aguanto Ahora Imagínese Cuarenta Años Y Nunca Se Ha Hinchado Tu Pie Dice Aquí Moisés Dirigiéndose A Los Israelitas Dice Tu Vestido Nunca Se Envejeció Sobre Ti En Cuarenta Años Porque El Señor Guardaba De Ellos En Medio De Aquel Desierto Cuidaba De Ellos En Medio De Aquel Desierto Así Dios Cuida De Ti De Mi Amado Hermano En El Desierto En El Valle En Aquel Proceso Que Estamos Enfrentando Él 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 Tiene Todo El Control Como Él Cuida De Nosotros En Todo Aspecto Aunque Pensamos Como que Todo va De mal En Peor No Amado Hermano Cuando Dios Tiene Tiene Un Propósito Para Ti Todo No Va De mal En Peor Todo Va De victoria En victoria Entonces Para Resumir Esto Israel Pasó Por El Desierto 40 Años Pasó Por Aquella Circunstancia El Señor Lo Permitió Pero Vieron La Gloria De Dios Y Es Aquí Donde Miramos El Propósito Del Señor De Las Tormentas Y Los Valles Es Quizás Pasar Por El Desierto Enfrentar La Tormenta Pero Es Con El Propósito De Ver Su Gloria De Ver Su Poder De Ver Como Él Actúa Y Obra En Nosotros Y Sabe Que Es Lo Más Hermoso Amado Hermano Que Es Lo Más Especial Que Aquella Circunstancia Aquel Proceso Se Convierte En Un Testimonial Testimonio Para Nosotros De Aquello Amado Hermano Miramos La Gloria Y La Victoria De Dios Y Nos Sirve Como Testimonio Para Nosotros Y Para También Los Demás Que Quizás Estén Pasando Por La Misma Circunstancia Ese Es El Propósito De Los Valles Y Las Tormentas Mirar La Gloria De Dios Mirar El Poder de Dios Testificar De Aquello Para Que Aquello Pueda Hacer Un Testimonio Para También Otras Personas Que Quizás Están Pasando Por Lo Mismo Para Que Aquellas Personas Miren 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 Testimonio Y Digan Si El Señor Pudo Obrar En Aquella Persona Si El Señor Pudo Libertar Aquella Persona En Medio De Aquel Desierto También Lo Puede Hacer Conmigo También Él Puede Orar Orar En También Él Puede Trabajar En Que Hermoso Es El Señor Que Especial Es El Señor Amado Hermano Entonces Aquí Voy A Concluir Pudiera Tocar Otros Puntos Más Otro Punto Que Quería Tocar Es Que A Veces El Señor Nos Pasa Nos Lleva Al Desierto Porque Es En El Desierto Donde Nos Convierte Como Adoradores Nos Convierte En Adoradores En Espíritu Y En Verdad Pero Eso Será Para Otra Ocasión Amén Porque Muchas De Las Veces Es Triste Que A Las Buenas Como Que No Queremos Adorar A Dios Verdad No Queremos Clamar A Dios No Queremos Buscar A Dios Y Muchas De Las Veces Dios Nos Envía Al Desierto Para Que Nos Convirtamos En Adoradores En Espíritu Y En Verdad Pero Eso Será Para Otra Ocasión Y Al Tiempo Se Se Nos Fue Amén Así Es Que Voy A Pedir Que Se Ponga Sobre Sus Pies Y Hemos Entendido Hemos Aprendido Hoy Propósitos Propósitos De Las Tormentas De Los Desiertos Amén Es Que Dios Por Medio De La Tormenta Por Medio Del Desierto Nos Muestra Cómo Estamos Verdaderamente Fundamentados Y También Es Por Medio De Aquello Que Nos Muestra Cómo Su Poder Obra En Cada Uno De Nosotros Vamos A Orar Y Ponernos En Las Manos Del Señor Y Darle Gracias Por Este Consejo Amén Si Hay Alguien Quizás Que Este Pasando Por El Desierto Este Enfrentando La Tormenta Hoy El Señor Te Dice Es Es Con Un Propósito Es Con Un Plan Es Porque Él Quiere Hacer Algo En Ti Él Quiere Hacer Algo En Tu Familia Por Medio De Aquella Circunstancia Padre 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 Estemos pasando por aquellos momentos Aquellos momentos Desagradables Señor Aquellos momentos de prueba De lucha Señor Pero hoy tú nos has enseñado Que cuando caminamos conforme A tu voluntad Cuando amamos tu voluntad Todo aquello sirve Con un propósito Todo aquello va a servir Señor Como uno de tus objetivos Señor Jesús Yo vengo Señor Pidiéndote por la necesidad Señor De cada uno de mis hermanos Cualquiera sea su necesidad Necesidad Señor De enfermedad Señor Necesidad Padre Santo De papeles Padre Santo Necesidad Cristo Jesús de economía Señor Atiende al clamor de tu pueblo Atiende la súplica Señor De tus hijos y de tus hijas Obra tu mano de poder Sobre la situación Padre De cualquiera de mis hermanos Que esté pasando Señor Aquel desierto que ellos Estén enfrentando Aquel tormenta Señor Que Dios está enfrentando Que Dios está enfrentando Padre Obra con poder Obra con autoridad Cristo Jesús Porque tu palabra dice Los que te amamos Todo nos ayuda para bien Y nosotros queremos creer en tu palabra Queremos creer en tu propósito Queremos creer Señor en tus planes Que todo obra para bien Que todo obra para bien Todo trabaja para bien Oh amado hermano aquí está el Señor Aquí está el Señor para fortalecerte Aquí está el Rey para consolarte Aquí está el Rey para trabajar en ti Tal vez ya no puedes continuar Tal vez ya no tienes la fuerza Para seguir hacia adelante Hoy el Señor se quiere perfeccionar Quiere obrar su poder En medio de aquella debilidad Para enseñarte y mostrarte Que aquello va a obrar para bien Que aquello va a obrar para crecimiento Para desarrollo En tu caminar con el Señor Oh te adoramos Señor Te bendecimos Señor Te exaltamos Señor Jesús Oh santo, santo Ahí está la presencia del Señor Aquí está la presencia del Rey Oh deja que la presencia del Señor Te ministra ahí donde estás Deja que el poder de Dios Te toque ahí donde estás Deja que el inyecte fortaleza Deja que el inyecte ánimo a tu vida En esta noche Deja que el inyecte ánimo a tu vida Oh aleluya Oh Señor obra tu plan Obra tu objetivo en nuestras vidas Aunque nos pases por la lucha Aunque nos pases por el valle Ahora comprendemos que es para ver tu promesa Para florecer en nosotros Señor Oh aleluya Oh gracias Padre amado Gracias Cristo Jesús Que esta semilla Pueda florecer en un fruto hermoso Para que en el momento del valle Y de la prueba Señor Podamos mantenernos firmes Con ánimo Entendiendo tu plan Y propósito Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Padre amado Ahora Señor nos preparamos Para despedirnos de este lugar Más no de tu presencia Cristo Jesús Te pedimos que seas tú Encaminándonos hacia nuestro hogar Y que sea tu presencia Dándonos descanso y paz Padre De una manera hermosa Y de una manera especial Quita todo estorbo Que haya en el camino Señor Todo aquello que impida Que lleguemos a nuestros hogares En seguridad Padre Quítalo en el nombre de Jesús Padre Para que podamos llegar De una manera sana Y en una manera en paz En el nombre de Cristo Jesús Amén Y amén Aleluya